Bienvenido Para nosotros en esta hermosa tarde, hermanos Doy gracias a Dios Me acompaña mi esposo, el pastor Álvaro Canales Está aquí con nosotros también Es de gran apoyo a lo que hago, verdad A lo que el Señor me permite hacer Hay algunas veces Él puede acompañarme, otras veces no Pero estamos aquí en la casa del Señor Gloria a Dios Con su pastor, con el pastor Canales Nos conocemos hace 33 años Nosotros estábamos jovencitos Llegamos a estudiar al Instituto Bíblico Betel Su pastor estaba ahí como supervisor Del Instituto Bíblico Betel Central Así que lo conocemos y nos gozamos Venir este día y ver como el Señor les ha bendecido Sé que este templo tan hermoso que tienen No es de la casualidad que está así tan hermoso Sino que eso significa que aquí hay personas Creyentes que trabajan mucho Que dan mucho para la obra del Señor Y que el Señor ha bendecido todo el trabajo de sus manos Así que nos gozamos hermanos con ustedes en esta tarde Y estamos aquí, aquí con el tema Mujer edifica tu casa No sé si ya podemos comenzar a pasar ahí las imágenes Mujer edifica tu casa Y pasamos ahí el versículo, el texto que vamos a leer Ustedes lo pueden buscar en su Biblia Gracias hermanas y hermanos Lucas capítulo 14 versículo del 23 al 25 Y si no lo leemos en pantalla Dice la palabra del Señor Grandes multitudes iban con Él Y volviéndose les dijo Si alguno viene a mí Y no aborrece a su padre y madre Mujer e hijos, hermanos, hermanas Y aún su propia vida No puede ser mi discípulo El que no lleva su cruz Y viene en pos de mí No puede ser mi discípulo Porque quien de vosotros Queriendo edificar una torre No se sienta primero Y calcula los gastos A ver si tiene lo que necesita para acabarla No sea que después que haya puesto el cimiento Y no pueda acabarla Todos los que le vean Comiencen a hacer burla de él Diciendo Este hombre comenzó a edificar Y no pudo acabar O que rey Al marchar a la guerra Contra otro rey No se sienta primero Y considera Si puede hacer frente con 10 mil Al que viene contra él Con 20 mil Y si no puede Cuando el otro está todavía lejos Le envía una embajada Y le pide condiciones de paz Así pues Cualquiera de vosotros Que renuncia A todo lo que posee No puede ser mi discípulo Pasamos ahí la otra imagen El Señor Jesucristo hermano Cuando él iba a comenzar A edificar su iglesia Comienza a llamar A sus discípulos Y cuando comienza a edificar A edificar su iglesia Aquí en la tierra Y llama a sus discípulos Les menciona Dos ejemplos Uno Que alguien va a edificar Una torre Recuerdan nuestro tema ¿Verdad? Mujer edifica tu casa Entonces el Señor El Señor Les menciona Que para edificar su iglesia Les pone el ejemplo De alguien que va a edificar Una casa Y aparece ahí Y le dice ¿Quién de vosotros Queriendo edificar una torre? Se sienta primero Y calcula los gastos Calcula el costo A ver si tiene Lo que necesita ¿Será que nosotras Y nosotros Cuando íbamos a edificar Nuestro hogar Nuestra familia Platicamos Platicamos Y nos sentamos A calcular El costo De edificar Porque el Señor Jesucristo Cuando quiere edificar Su iglesia Comienza a decirle A los discípulos El costo Que tendrán Para edificar Y ese costo Ese costo Ellos lo entendieron Muy bien Lo entendieron Muy bien Es así Que ellos Aprendieron Que tenían que pagar Un costo Muy alto Y ellos No tiraron La toalla A medio camino Por eso Nosotros vemos En la palabra Del Señor Que aquellos hombres Que entendieron Cuál era el costo De edificar Su iglesia Cuál era el costo De plantar Iglesias Ellos entendieron Estuvieron dispuestos A llegar al final Estuvieron dispuestos A morir Estuvieron dispuestos A pagar El precio Por eso El apóstol Pablo Dice He peleado La buena Batalla He acabado La He guardado La fe Y el dice Ya pronto Estoy Para ser Sacrificado Pero edifique Lo logré Pague El precio Ellos entendieron Cuál era el precio El Señor Jesucristo Les dice Cuál era el precio Que ya lo vamos a ver También le dice Les habla el ejemplo De un rey Que va a la guerra Que para edificar Que para ganar Una batalla Les dice Acerca de un rey Que va a la guerra Y le dice Ese rey Cuando va Y sabe que va Con veinte mil Con diez mil Y viene otro Con veinte mil Tiene que calcular Tiene que calcular Si logrará Vencer Y si no Tiene que ir Aún cuando esté lejos Aún cuando ya Estén cuerpo A cuerpo Bala Con bala Espada Con espada Tiene que mejor Tiene que mejor ir Y pedir Acuerdos De paz Será que nosotros También Nos pusimos A platicar Que íbamos a estar Cuando la grande Batalla Del enemigo Invistiera En nuestro hogar Cuando las tempestades Vinieran A nuestro hogar Aquí la palabra Del Señor La palabra del Señor Pasamos ahí En la otra imagen Esta prédica Tiene tres preguntas Tiene tres puntos Tiene tres preguntas La primera es ¿Cuál es el precio A pagar Al edificar Al edificar Un hogar El Señor Jesucristo Hermanos En la porción Que leímos En la porción Que leímos Aparece allí Que le dice A ellos En la En la primera porción Que leímos Si ustedes se recuerdan En tres oportunidades Dice allí El que no Este dispuesto A pagar Este precio No puede ser Mi discípulo El que no Este dispuesto A hacer Esto No puede ser Mi discípulo Y el que no Este dispuesto A hacer esto No puede ser Mi discípulo En otras palabras Le dice Así no se podrá Edificar No lograrán Edificar Entonces es igual Hermano Si nosotros En nuestra familia En nuestro hogar No estamos Dispuestos Dispuestas A pagar El precio Difícilmente Vamos a edificar El hogar El precio De edificar Un hogar ¿Cuál es el precio? Hay un precio Písico Hay un precio Emocional Y hay un precio Económico Hay muchos más Precios Pero vamos a decir Esto Y que bueno Que hay muchos Jovencitos Aquí Algunas jovencitas Y algunos jovencitos Porque No todo es amor En el hogar No todo es beso No todo es regalo No todo es comida En el hogar Para edificar El hogar El hogar Hay que pagar Un precio Y en primer lugar Hay que pagar El precio físico Aparece allí Hay que agotarse Hasta el cansancio La fatiga Y el agotamiento Visitan nuestras vidas Por el trabajo Exigente Que demanda Un hogar Un hogar Demanda Lavar trastes Tres veces al día Un hogar Demanda Hacer comida Tres veces al día Un hogar Demanda Arreglar la cama Tres veces al día Un hogar Demanda Hacer limpieza Todos los días Y si usted Tiene una mascota Tiene que hacerla Tres veces al día Un hogar Demanda Demanda Tantas cosas Demanda Tanto esfuerzo físico De repente Se casan Los dos jóvenes Están allí Muy felices Que ya celebraron Su boda Que ya Se independizaron De sus padres Porque muy controlados Querían tenerlos Entonces uno Va y se casa Y que bonito Termina toda la fiesta La luna de miel Pero de repente Ya están en casa Ya les da hambre El siguiente día Ya tienen así De la ropa sucia Y quien hace eso ahora Y quien hace eso ahora Y como lo hacemos La niña que todo Le hacía mamá El niño que solo pedía Ahora tienen Ahora las cosas Son diferentes Para edificar Hay que pagar un precio Y todas las hermanas Que estamos aquí Alguien dijo Allí alto Muy alto Sí así es Y ya lo vamos a ver aquí Espero que ninguno Que ya se va a matrimoniar Se desanime No, no Al contrario Queremos animarle Queremos decirle Que esté dispuesto A pagar el precio Entonces hay fatiga Y hay cansancio Por el trabajo exigente Hay sueño insuficiente Hermano No sé Si se recuerda usted A veces los jóvenes Cuando no están estudiando Se levantan A las 10 de la mañana Se levantan Pero es casándonos Es llegando los hijos Uno ya no duerme Digo yo Calculando Según mi experiencia Yo vine a dormir Un poco hasta que O un poco mejor Hasta que las niñas Tuvieron como 6 años Entonces en esos 6 años Imagínense ustedes Desvelándose en casa Lo desvela uno Los hijos Lo desvela uno El marido Y a mí me desvela El hospital Entonces digo yo Ay cuántos años No he dormido Señor Pero aquí estoy Dios es bueno Él siempre nos sostiene Él siempre nos ayuda Y eso es la bendición Grande de nosotras Las hijas de Dios Que tenemos un Dios Que no nos abandona Entonces hay sueños Insuficientes Uno ya no descansa Igual El cuidado personal Limitado No me dejarán mentir No me dejarán mentir Hermanas Que a veces uno Se le ha acumulado La ropa Se le ha acumulado El trabajo Se le ha acumulado La limpieza Si no se rebusca Si no se rebusca Por comer Si no se rebusca Por bañarse No le alcanza El tiempo En el día Para hacerlo Entonces hay tiempo Limitado Hay tiempo Limitado Para la madre De familia Para la nueva esposa Para el nuevo esposo Hay tiempo Limitado El esposo Que se sentaba En el sillón Se sentaba En el sillón A ver la tele Y de repente Ya sabe Que el niño Llega Que le quita Una cosa Que le pide La otra Que ya no va A ver el partido Igual Hay un costo Que pagar Hablando Simplemente Del físico El emocional Viene un precio Emocional Un precio Emocional Que lo vamos A ampliar En el En el Próximo Punto Pero el Precio Emocional Es que Hay Preocupación Hay Preocupación Porque las Cosas Estén A la Hora Porque los Niños Tengan Todo Porque Porque el Esposo Este Contento Porque el Esposo Este Tranquilo Porque Cumplamos Lo que Tengamos Que hacer Hay un Estrés A veces Se vuelve Esa Tensión Esa Preocupación A veces Hay Sentimientos De Soledad Hay Sentimientos De Soledad Donde Uno Dice Dios Mío Y yo Sola Cómo Voy A salir Con Todo Esto Y Uno Dice Cómo Cómo Este Ahora Me siento Aquí Solita Bajo Esta Gran Responsabilidad Que Se llama Ser Madre Que Se llama Ser Esposa Si El Novio Cuando Llegaba Bien Galán Porque Mi Mamá Cocinaba Pero Tiene Que Cocinar Usted Este Tenerlo Tenerle La Comidita Lista Cuando Llega De Trabajar Hay Falta De Reconocimiento Hay Situación Emocional Un Desgaste Emocional Porque A veces A la Mamá A la Esposa No se Le Reconoce No sé Hermanas A cuántas De Ustedes A cuántas De Ustedes Digamos Así Que Una Vez Al Mes Una Vez Al Mes Por Por Decir Una Vez Por Semana Porque No Quiero Que Digan Que Exigente La Hermana No Yo Digo Que Una Vez Al Mes Pienso Yo Le Dicen A Usted Mami Mañana No Se Levante Temprano Mañana Todos Tenemos Libre La Vamos A Tratar Como Una Reina Mañana Usted Se Levanta Hasta Que Su Cuerpito Le De Porque Usted Todos Los Días Se Levanta A Preparar La Comida Todos Los Días Se Levanta Usted A Preparar A Los Niños Todos Los Días Se Levanta Usted A Lavar Todos Días Se Levanta Usted Hacer La Limpieza Pero Una Vez Al Mes Queremos Decirle Que Usted Se Levante Hasta Que Su Cuerpito Le De A Cuánta Les Pasa Eso Gloria Al Señor Por Toda La Una Que Levantó La Mano Que Bueno Es O Que En Diciembre Por Decirles Así De Una Vez Al A Por Decirles Así Para Que No Digan Que Hermana Esta Hermana Terrible Que Una Vez Al A Le Digan A Usted Vaya Vieja Estos 200 Dólares Son Para Usted Se Me Va A La Plaza Mundo Usulután Usted Solita Vaya De 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 Negocio En Negocio Tómese El Café Que Quiera Tómese Tómese Cómase Las Crepas Que Quiera Entre A Comprar Las Faldas Que Quiera Compre Los Zapatos Que Usted Quiera Porque Todo El Año Usted Ha Trabajado En Esta Casa Sin Suelto Falta Falta De Reconocimiento Pero Hermanas Esa es Parte Del Precio Esa es Parte Del Precio Para Edificar Una Casa Parte Eso No Es Nada Porque Pasamos Años Y Nadie Le Dice Gracias Mamá Pasan Años Y Nadie Le Dice Gracias Vieja Que Hubiera Hecho Sin Ti Pasan Años Pero Esa es Parte Del Precio Emocional Y Allí Bajo Eso Vienen Los Conflictos Familiares Porque Ya Comienza A Cumularse Un Desgaste Un Cansancio Y Ya La Relación Se Pone Áspera Ya Hay Palabras Ya Hay Respuestas Más Cortantes Y Comienzan Los Conflictos Porque Hay Un Desgaste Emocional Pero Esa es Parte Del Precio Que Hay Que Pagar Hay Que Pagar Un Precio Físico Un Precio Emocional Un Precio Económico Porque Los Recursos Son Limitados A Veces Cuando Uno Ha Sido Joven Solo Ha Extendido La Mano Para La Universidad Solo Ha Extendido La Mano Para Los Pasajes Solo Ha Extendido La Mano Para Comprarse Zapatos Solo Ha Extendido La Mano Pero Aquí Ya No Aquí Ya No Aquí Ya Hay Que Hay Que Trabajar Para Poder Pagar La Casa Aquí Ya Hay Que Trabajar Para Tener Que El Dinero Nos Alcance Aquí Hay Que Trabajar Para Que Los Ni Estudien Y El Precio Que Se Paga Es Que Si Alcanza Para Mí Voy Al Shopping Y Me Compro Mi Faldón Si Alcanza Para Mí Yo Me Conozco Todos Los Shopping De Allá De San Salvador Porque En Realidad Hay Buenas Marcas En Realidad Hay Ropa Buena Y En Realidad Gracias Dios Ustedes No Van Al Shopping Pero Yo Si He Al Shopping Este Entonces Va Uno Allí Limitado Limitado Y Hay veces Hasta A uno Le da vergüenza Porque La Familia Le dice Que Con La Misma Falda Te Veo Desde Que Te Casaste Con La Misma Falda Te Veo Y Ya Comienza Aquello De Si No Tenemos Dinero Si No Nos Alcanza Hoy El Dinero Allá En La Mente Pero Ese Es El Precio Que Se Tiene Que Pagar Cuando Comienzan Las Deudas Y Vienen Los Cobros Y Que Terrible Cuando Están Le voy a comentar Que Nosotros Teníamos Como 12 Años De Casados Y No Habíamos Podido Comprar Una Casa No Habíamos Podido Endeudarnos Con Una Casa Porque Normalmente Allá Por San Salvador Las Casas Se Pagan En 25 Años Ni Eso Habíamos Podido Hacer Yo Me Sentía Frustrada Primero Porque Yo Era Enfermera Y Trabajaba Segundo Él Es Abogado Aunque No Trabajaba En Esa Profesión Pero Trabajaba En El Ministerio Pero Tan Difícil No Se Nos Había Podido Yo Me Sentía Frustrada Porque No Podíamos Comprar Casa Pero De Repente Dios Nos Bendijo Y Una Vecina Nos Dice Mire La Bendición De Dios Cuando Uno Le Cumple Al Señor Cuando Uno Se Entrega Al Señor Cuando Uno Da Su Vida Para Edificar Su Casa Nos Dice Una Vecina Fíjese Que Yo Quiero Hacer Un Negocio Con Usted Quiero Venderle Una Parte De Mi Casa Ella Tenía Una Quinta Muy Bonita Y Al Final Ella Quería Vender Y Nos Vendió La Señora Nos Vendió Y Nos Dijo Deme Tanto Por Mensual Por Cinco Años Una Bendición De Dios Pero Lo Que Les Quiero Decir Que En 12 Años No Habíamos Podido Comprar Una Casa Siempre Habíamos Estado Alquilando Y Yo Me Sentía Frustrada Entonces Vamos Estamos Aquí Hermanos Cuál Cual Cual El Precio A Pagar Al Edificar Un Hogar Hemos Dicho Una Parte Porque Hay Mucho Los Tiempos Difíciles Que Vienen Al Hogar Eso Es Lo Normal Lo Que Mencionamos Esa 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 Rutina Diaria Pero Hay Tiempos Bien Difíciles Que Vienen Al Hogar Por Eso El Señor Jesucristo También Les Menciona Que Alguien Edifica Una Casa Y Vienen Vientos Y Hay Una Casa Que Se Derriba Y La Otra Casa Que No Se Derriba Porque A Los Hogares Los Visitan Tiempos Difíciles Hay Tiempos Tan Difíciles En El Hogar Porque Cambia El Estilo De Vida Cuando Una Infermedad Visita A Uno De Los Miembros De La Familia Ya Sea Un Hijo Ya Sea La Esposa Ya Y En Una Ocasión Trabajo En Sala De Operaciones No Sé Por Qué Razón Le Pregunté A La Mamá Algo De Un Niño Que Le Estaba Recibiendo Para Que Iba A Ser Operado Era Un Niño Que Lo Iban A Operar Porque Tenía Labio Hendido Por Alguna Razón Yo Le Pregunté Por El Papá Me Dijo El Día Que Nació La Niña Y La Vio Así Dijo Que En Su Familia No Habían Esta Clasa De Enfermedades Y Que Él Se Iba Y Que Él Se Iba Una Mujer Edificando Sola Su Casa Lidiando Sola Ya Con Un Gran Problema Con Un Ventarrón Que Vino A Su Vida Porque Hay Enfermedades Que Cambian El Estilo De Vida Nosotros Tenemos Pacientes Y No Lo Van A Creer Quizás Algunos Que Hayan Tenido Experiencia Sí Pero Hay Pacientes Que Lo Tenemos Ocho Años En El Hospital Nueve Años En El Hospital Mire Usted Una Mamá Allí En El Hospital Nueve Años ¿Será Que Su Esposo Le Guarda Fidelidad ¿Será Que Su Esposo Está Con Ella ¿Será Que Le Busca Empleada Para La Casa Hay Tiempo Bien Difíciles En El Hogar Vienen Conflictos La La Diferencia De Carácter Hay Un Determinado Momento En Que El Desgaste Emocional Es Grande Y Que Uno Ya No Puede Ser Tan Paciente Ya Uno Ya No Puede Ser Mi Esposo Cuando Hemos Hablado En Conferencias De Matrimonio Él Cuenta Algo Que Nos Pasó Porque Cuando Teníamos Quizás Como Unos Entre Seis A Diez A En Realidad Habían Conflictos En La Casa La Verdad Que Habían Pleitos En La Casa La Verdad Que Habían Exigencias En La Casa La Verdad Que Había Como Enfriamiento En En La Pareja Pero Un Día Él Me Dice La Verdad Es De Que Tenemos Que Hablar Tenemos Que Hablar Le Voy A Una Página Me Dijo Usted Llene Lo Que No Le Gusta De Mí Y Yo Voy A Agarrar Otra Ahí Y También Voy A Poner Lo Que A Mí No Me Gusta De Usted Yo Veía Que Él Estaba Allí Escribiendo Yo Llenaba Rapidito Toda Aquella Hoja Deme Otra Le Dije Yo Y Comienzo A Llenar Otra Bien Rapidito La Otra Hoja Ahí Comenzamos A Negociar Comenzamos A Hacer Acuerdos De Paz Comenzamos A Hacer Acuerdos De Cambios Él Se Dio Cuenta Que Él Tenía Que Cambiar Muchas Cosas Y Yo Me Di Cuenta Que Tenía Que Cambiar Muchas Cosas Él Se Dio Cuenta Que Habían Cosas Que Hacía Bien Pero Que Hacían Cosas Que La Hacía Muy Mal Lo Mismo Yo Me Dí Cuenta Que Hacía Cosas Bien Pero Hacía Cosas Muy Mal Y Para Edificar Nuestro Hogar Para Que Nuestro Hogar No Se Rompiera Para Que Nuestras Hijas Tuvieran Un Hogar Y Un Fundamento Sólido Necesitábamos Como Aquel Hombre Que En La Guerra Calculó Si aquello Se Iba A Destruir O No Se Iba A Destruir Y Comenzamos A Negociar Mire Hoy Somos Unos Mansos Pajaritos Que No Me Lo Va A Creer Porque Dios Ha Sido Bueno Dios Nos Ha Guardado De Tantas Cosas Que Pudimos Haber Hecho Continuado Haciendo Mal Y Hubiese Sido Destruido Nuestro Hogar Cuando Hay Diferencias De Carácter Herman Hay Diferencias De Carácter Somos Diferentes Y Hay Ves Cuesta Unificar Esas Diferencias De Carácter Cuando Hay Hijos Adolescentes Que Solo Bravos Pasan Porque Ellos Están Tratando De Formar Su Carácter Su Libre Albedrío Y Las Deudas El Cansancio Los Compromisos El Trabajo Todas Las Cosas Que Hay Que Hacer Y Un Hijo Bravo Exigiéndole Cosas A Uno No Es Tan Fácil Ganas A Veces De Agarrar Un Cincho O Ganas De Salir Corriendo Y Decir Aquí Voy A Dejar A Ver Qué Hacen A Ver Cómo Se Solucionan Ellos Solos Cuando Hay Infidelidades Cuando Hay Infidelidades Eso De Las Infidelidades Es Terrible Cuando Visita Un Hogar Las Infidelidades Y Eso De Las Infidelidades Es Es Algo Un Tema Completo De Hablar Y Un Tema Con Mucho Cuidado Porque La Biblia Nos Da Los Lineamientos Cuando Hay Eso Porque La Frecuencia De Las Infidelidades La Frecuencia De Esas Cosas Destruyen La Vida De Una Mujer Destruyen Los Ánimos De Una Mujer Derriban Los Deseos De Edificar El Nido Vacío Cuando Ya Los Hijos Se Van Nosotros Estamos En El Nido Vacío Nosotros Tenemos Dos Hijas Dos Hijas Por La Misericordia De Dios Ya Las Dos Egresaron De La Universidad Ya Las Dos Se Casaron Las Dos Trabajan Dios Es Bueno Nosotros Estuvimos Pastoreando Diez Años En La Palma Chalatenango Y Y Cuando Ellas Iban A Venir A La Universidad Nosotros Nos Vinimos Mi Esposo Pidió Traslado Y Nos Vinimos Hacia San Salvador Estuvimos Allí Para Estar Con Ellas Para Cuidarlas Para Estar Allí Bendito Dios Una Se Gradó De Doctora Otra Se Gradó De Ingeniero Mecatrónica La Menor Que Ingeniero Sirve Con Nosotros Con Su Esposo Allí En La Con Su Esposo En La Iglesia Y Y A veces El nido Vacío Uno Siente Ya Se Fueron Los Hijos Que Se Vaya Esta Viejita También O Que Se Vaya Este Viejito También Terrible Yo Conozco Una Pareja Lo Aguanté Por Mis Hijos Pero Hay Que Vea Quien Lo Aguanta La Aguanté Por Mis Hijos Pero Hoy Que Vea Esta Señora Quien La Aguanta Edificar El Hogar No Es Fácil Hay Que Pagar Como Ya Dijeron Ustedes Nima Un Alto Costo La Muerte De Un Ser Querido Cuando Un Ser Querido Muere O Cuando Uno De Los Cónugues Muere Pasamos Allí La Otra Imagen Ahora Cuáles Son Los Pilares De La Segunda Pregunta El Segundo Punto Cuáles Son Los Pilares Duraderos Para Edificar Para Edificar El Hogar Vamos A Leer Vamos A Leer En Lucas En Lucas 14 26 Lucas 14 26 Dice Si Alguno Viene A Mí Y No Aborrece A Su Padre Madre Mujer Hijos Hermanos Hermanas Y Aún También Su Propia Vida No Puede Ser Mi Discípulo Estamos En El Punto Cuáles Son Los Pilares Duraderos Para Edificar Nuestro Hogar Recuerde Que El Tema Es Mujer Edifica Tu Casa En Primer Lugar Hermanos El Primer Pilar El Primer Pilar Es El Cambio De Prioridades El Señor Jesucristo Le Dice Yo Quiero Edificar La Iglesia Yo Quiero Edificar Mi Iglesia Y La Iglesia La Voy A Edificar Con Ustedes Como Dios Dijo Las Las Ciudades Las Iglesias Van A Ser Edificadas Con Una Familia Y Por Eso No Manda A Edificar La Familia En Primer Lugar El Cambio De Prioridades Si Alguno Viene A Mi Y No Aborrece A Su Padre Madre Mujer Hijo Hermanos Hermanos Hermanas Y Aún También Su Propia Vida No Puede Ser Mi Discípulo En Otras Palabras No Puede Edificar Si Alguien No Establece Un Cambio De Prioridades Ya Todos Lo Sabemos Porque Son Versículos De Que Aprendemos En La Iglesia Y Este Sabemos Que No Es Olvidarnos De Mamá No Es Olvidarnos De Papá No Es Aborrecerlo Sino Que Hay Un Cambio De Prioridades Por Eso Dice Por Tanto Dejará El Hombre A Su Padre Y A Su Madre Se Era Una Sola Carne Ahora Su Hogar Pasa A Ser Una De Las Prioridades Su Hogar Hay Un Cambio De Prioridades Aunque En Momentos De Necesidad Allí Hay Que Estar Con Mamá Con Papá Con La Familia En Primer Lugar Hermanos Para Que Hay Un Cambio De Prioridades En Nuestra Vida Tiene Que Haber Amor Hermanos Sin Amor Es Difícil Es Difícil Tener Cambio De Prioridades Pero El Señor Jesucristo Por Su Amor Cambió Sus Prioridades Allá Estaba En El Cielo Su Adoración La Alabanza De Los Ángeles El Amor Del Padre El Amor De Los Ángeles Estaba Ahí Pero Cambió Sus Prioridades Por Amor Él Dijo Voy A Salvar A Mi Creación Así Es Cuando Nos Casamos Cuando Estamos En Un Hogar Y Edificando El Hogar Hay Un Cambio De Prioridades Es Entonces Cuando Nosotros Entendemos Que Nuestro Esposo Nuestros Hijos Pasan A Ser La Prioridad Antes Que Nuestra Casa Anterior Al Hablar De Prioridades Sabemos Que En Primer Lugar Es Dios En Nuestras Vidas Y Teniendo A Dios En Nuestras Vidas Y Si Amamos A Dios Él Nos Va A Ayudar A Cumplir Su Palabra Jerez Que Nos Ha Ordenado Ser Para Que Edifiquemos Los Hogares Para Que Edifiquemos Las Casas Yo Sé Que Usted Se Sabe Ese Capítulo De Primera De Corintios Capítulo 13 Donde Habla Sobre El Amor Dice Si Yo Hablase Lenguas Humanas Y Angélicas Y No Tengo Amor Vengo A Ser Como Metal Que Resuena O Símbalo Que Retiñe Solo Soy Buya Si No Tengo Amor Si Mi Casa No Es Una De Mis Prioridades Si Mis Hijos Si Mi Esposo No Es Una De Mis Prioridades Y Luego Dice Y Si Yo Entendiese Todos Los Misterios Y Tuviese Toda La Fe De Tal Manera Que Trasladase Los Montes Pero No Tengo Amor Nada Soy Miren Es Bueno Tener Profesiones Es Bueno Tener Un Título Pero En La Casa Si A Veces Se Necesita Una Enfermera Pero En La Casa Mi Esposo No Necesita Una Enfermera Que Lo Esté Inyectando Todas Las No Necesita Una Enfermera Que Lo Esté Reprendiendo Todas Las Noches En Cuanto A Muchas Cosas No El Necesita Una Ama De Casa Que Lo Ame Que Lo Entienda Que Lo Comprenda Si Es Cierto Las Profesiones Nos Ayudan Pero En La Casa La Madre De Familia Necesita Un Hombre Que La Ame Que La Respete Que La Ayude En Vemos Aquí En Este Pilar Hermano En Este Pilar Dice La Palabra Del Señor El Segundo Pilar Es Llevar La Cruz Lucas 14 27 Dice El Que No Lleva Su Cruz Y Viene En Pos De Mi No Puede Ser Mi Disípulo Les Está Diciendo A Los Disípulos Si Ustedes No Llevan Su Cruz Y No Vienen En Pos De Mi Ustedes No Pueden Edificar Mi Iglesia Ustedes Tienen Que Pagar El Precio Y Tienen Que Forzarse Por Llevar La Cruz A veces Nosotros Decimos Confundimos Los Términos Es Que Este Marido Es Mi Cruz Vamos Donde Hombre Que No Se Quiere Convertir Y Decimos Nosotros Es Que Mi Cruz Es Mi Suegra Es Que Mi Cruz Este Hijo Rebelde No Hermano Llevar La Cruz Significa Nuestro Sometimiento Al Señor Llevar La Cruz Es Que Cuando Estoy Brava Y Me Enojo Y Quiero Decirle Un Montón De Cosas Que Desde Ya Dilleta Se Las Tengo Guardadas Es Que Yo Lleve Eso A La Cruz Lo Crucipique Ese Enojo Esa Es Llevar La Cruz Que Cuando Yo Tenga Celos De Desconfianza Que Eso Genera Pleito Que Yo Lleve Esos Celos Que Lleve La Cruz A La Cruz Y Que Eso Dios Lo Procese Llevar La Cruz Entonces En El Hogar Es Cuando Estamos Dispuestos A Controlar Nuestra Carácter A Controlar Nuestro Yo A Controlar Nuestro Orgullo Y El Tercer Pilar Que Aparece Aquí Es La Renuncia Al Yo Es La Renuncia Al Yo Si Pues Cualquiera De Vosotros Que No Renuncia A Todo Lo Que Posee No Puede Ser Mi Discípulo Lucas 14 33 Entonces Le Está Diciendo Y Cualquiera Que No Renuncia No Puede Edificar Mi Iglesia Y Cualquiera De Vosotros Que No Renuncia A Su Yo Que No Renuncia A Su Egoísmo Que No Renuncia A Su Orgullo Que No Renuncie A Aquellas Cosas Que Necesita Pedir Perdón Y No Lo Pide Cuando Renunciamos Al Yo Significa Que Hay Una Entrega Total Cuando En La Mujer Cuando En El Hombre Existen Los Tres Pilares De Que Su Prioridad Es Su Casa Su Casa Sus Higos Necesitan Ese Dinero Que Se Van A Gastar Con Los Amigos Que Se Van A Gastar En Otro Lado Su Prioridad Es Su Casa El Tiempo Que Se Van A Otro Lado Su Familia Necesita Ese Tiempo El Tiempo Que Se Ocupa En Las Redes Sus Hijos Necesitan Tener Una Madre Que Ocupe Su Tiempo En La Oración En La Lectura De La Biblia Necesitan Ese Tiempo Una Madre Que Les Ame Una Madre Que Este Comprometida Que Lleve Todo Aquello Que Le Agobie Aquello Que Le Quiere Hacer Actuar Mal Que Lo Lleve A La Cruz Renunciar Al Yo Lamentablemente Hermanos Lamentablemente Hay Muchos Hogares Que Por Cosas Pequeñas Se Fracturan Se Van De La Casa Hay Cosas Bien Grandes Que La Biblia Establece Quizás Esa Repetición De Infidelidades Y Quizás La Violencia Intrafamiliar Pero Como Les Dije Es Un Tema Muy Aparte Que No Se Puede Decir A La Ligera Pero Cuando Hay Una Mujer Que Ama Su Casa Que Está Comprometida En Su Casa Y Hay Una Entrega Total A Esa Mujer Edifica Su Casa Y Dice Primera De Corintio Vamos A Leer Estos Versículos Y Sobre Este Fundamento Algunos Edificare Oro Plata Piedras Preciosas Si Alguna Mujer Edifica Su Casa Con Amor Con Perdón Con Humildad Con Entrega Esa Mujer Edifica Su Casa Pero Si Hay Mujeres Que Están Edificando Su Casa Con Madera Eno O Jarasca Con Pleitos Con Exigencias Con Egoísmo Con Celos Esa Casa Será Derribada No Podrá Edificarse Y Dice Primera De Corintios 3 14 Si Permanece La Obra De Alguno Que Sobre Edificó El Recibirá Recompensa Las Recompensas Y Estamos Aquí Para Terminar La Mujer De Proverbios 31 Edificó Sabiamente Con El Temor De Dios Una Mujer Edifica Su Casa Con El Temor De Dios Porque El Principio De La Sabiduría Es El Temor De Dios Hace Lo Que La Biblia Dice Que Tiene Que Hacer Para Edificar Su Casa Dice Ahí Que Sus Hijos La Llaman Bien Aventurada La Llaman Bien Aventurada Para Que Sus Hijos La Llamen Bien Aventurada Hermana Pasará Mucho Tiempo Hasta Que Su Hija O Su Hijo Ya Tengan Su Hogar Les Toque Estar Bañando A Los Niños Les Toque Estarse Depelando Hasta Entonces Le Van A Decir Hoy Entiendo Mami Todo Lo Que Usted Hizo Por Mí Hasta Entonces Hay Que Esperar No Piensa Que Su Hija Es Desagradecida O Su Hijo Es Desagradecido No Hasta Que Su Hijo Ya Tenga Su Hogar Este Con Su Esposa Que Le Pide Sus Hijos Que Hay Para Para El Viejito Le Diga Uno Esta Mujer Vale La Pena Si Me Ha Aguantado Pues Hay Que Aguantarlo Pero Eso A los Años Que Dice Si Me Aguantó Esta Mujer Gracias A Dios Ha Sido Una Mujer Sabia Que Edifica Dice Disfruta El Trabajo De Sus Manos Nosotros Ahora Cuando Vamos A A Comer Algo En Cumpleaños En Los Días De De Alguna Ocasión Dicen Nuestras Hijas Los Vamos A Invitar Papás Vamos A Tal Lugar Que Bien Se Siente Se Disfruta El Trabajo Y Es Reconocida Por Sus Hechos La Mujer Que Edifica Es Recompensada Pero Hermanas Yo Sé Que Ustedes Ya Lo Experimentaron Muchas De Ustedes Se Paga Un Alto Precio Pero Vale La Pena Pagar Ese Alto Precio Unas Ya Están Disfrutando De Ese Precio Que Pagaron Otras Lo Están Pagando Y Otros Están Porque Lo Quieren Pagar Quieren Pagar 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 Ese Precio Está Bien Tomado De La Mano Del Señor Van A Lograr Pagar Ese Precio En Conclusión La Sabiduría De Una Mujer No Solo Beneficia Su Hogar Sino Que También Hace Un Impacto Positivo En La Iglesia Las Mujeres Que Sirven Al Señor Las Mujeres Que Han Edificado Su Casa Están Aquí En La Iglesia También Como Pilares Como Columnas De Bendición En La Casa Del Señor Las Mujeres Que Edifican Su Casa También Tienen Un Impacto Positivo En Las Generaciones Futuras Nuestros Hijos También Van A Esforzarse Y Pagar El Precio Que Nosotros Les Hemos Enseñado Que Se Paga Edificar Su Casa Con Sabiduría Hermana Es Un Acto De Amor No Lo Sienta Como Una Obligación Hermano No Lo Sienta Ese Hombre No Lo Merece Yo Creí Que Iba Era Diferente No Edificar La Casa Es Un Acto De Amor Y Cuando Lo Hacemos Con Amor No Se Vuelve Una Carga Y El Que Trae La Recompensa Hermano Está Viendo Cada Uno De Sus Esfuerzos A Su Esposo El Señor Un Día Lo Llamará A Usted Y A Mí Un Día El Señor Nos Llamará Y Nos Pedirá Cuentas Como Esposas Al Esposo Como Esposa Al Padre Como Padre Y A La Madre Como Madre Y Tenemos Que Edificar Nuestra Viña Amor Dedicación Refleja Hermanos Nuestro Compromiso En Primer Lugar Con Dios Porque Delante De Él Prometimos Hacerlo Y Con Nuestra Familia Hermanos Puestos En Pie Voy A Pedir A Jóvenes De Alabanza Si Cantamos Una Alabanza Aleluya Gloria Al Señor Cierra Sus Ojos Oh Eterno Y Gran Dios Te Bendecimos Te Exaltamos Gracias Por La Bendición Oh Dios Dígale Al Señor Amado Dios Gracias 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 Porque Me ha Dado Un Hogar Amado Dios Gracias 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 Por Que Tú Me Has Fortalecido Dígale Al Señor Gracias Porque No Tire La Toalla Cuando Quise Tirarla Dígale Al Señor Gracias Porque Me Fortaleciste Y No Abandoné Mi Hogar No Abandoné A Mis Hijos O Quedar O Quedar Esta Tarde Gracias Gracias Por Cada Una De Mis Hermanas Que Está Aquí Y Está Aquí Porque Pagó Un Precio Y Pagó Un Precio Muy Alto Lo Lo Dios Oh Buen Dios Gracias Oh Mi Alma Te Alaba Oh Dios Cuando Él Levanta Sus Si usted Siente Hermana Que Está Pagando Un Precio Muy Alto Y No Puede Levante Sus Manos Y Alabe Simplemente Aleluya Levante Sus Manos Y Alabe Oh Ahí Está El Señor Para Abrazarla Corra Viva Baja Yo Sé Que Hay Mujeres Aquí Que Sienten Que Ya No Pueden Yo Sé Que Hay Mujeres Aquí Que Sienten Que Sienten Que No Podrán Continuar Pero Dice El Señor Si No Está Dispuesta A Negarte A Ti Misma Si No Está Dispuesta A Perdonar Oh Dios Bueno No Se Puede Edificar Si No Tomas La Cruz Dios Si Alaba Dios Porque Cuando Tú Alabas A Dios Desde El Cielo Se Pelea Por Ti Se Pelea Por Tu Hogar Se Pelea Por Tus Hijos Ti No Te Alaba Dios Gracias Por Sacarnos Adelante Gracias porque tú edificas Padre Mi hogar dígale al Señor Pero gracias porque me llamaste Para edificar a mis hijos Para edificar ese hogar Que tú me has permitido tener Oh Santo Si estás pasando momentos de soledad Si sientes que ni Dios está contigo Si sientes que todos te han abandonado Si sientes que hasta Dios te ha abandonado Él está trabajando en ti Él está trabajando en tus hijos Él está trabajando en tu esposo Él está trabajando en tu casa Él está edificando por ti Oh sí, aleluya Si díselo con todo tu corazón Porque es la hora de vencer De vencer el dolor De vencer los celos De vencer la amargura De vencer el enojo Él está sufriendo alabanza Él va al frente Él está por ti en tu casa Él no te ha dejado sola Sus ángeles contigo a luchar Sus ángeles están ahí para portarles Él no te da Cree lo que dices Él está allí en tu casa Amado Dios Cubro Cubro la vida de cada mujer Cubro la vida de cada hogar Con tu sangre preciosa Amado Dios Alejo todo espíritu de pecado Alejo todo espíritu de apornicación Todo espíritu de adulterio Que quiere atacar ese hogar Ahora santifico esa vida La vida de los hijos Oh santifico tu vida Alejo Alejo Sean guardados, sean protegidos Oh si buen Dios Gracias Te exaltamos Amado Dios Amado Señor Grande eres tú Oh gracias Dios Damos un fuerte aplauso al Señor Aleluya Gloria a Dios Gloria al Señor Dios le bendiga hermanos Sigamos luchando por nuestros hogares Sigamos luchando